Tu mañana, by Cachicha. Yo quiero conversar con ustedes a propósito de este debate que se ha generado con la aprobación en primera lectura del proyecto que crea el nuevo Código Penal Dominicano en virtud de que el artículo 303 de este código establece una pena máxima de tres años para el delito de corrupción. Esto ha desatado una andanada de críticas por parte de organizaciones y de juristas, etc. Me parece consentido la crítica. Ha salido el presidente de la comisión, ¿verdad?, que tiene el proyecto, el diputado Alexis Jiménez, creo que es, y ha querido, ¿verdad?, justificar diciendo que no, que eso no es así, que el delito de corrupción es un delito complejo y muy variado y que las penas pueden ir inclusive a llegar hasta 60 años de prisión, con inclusive la devolución de 10 veces de lo que se ha expropiado como patrimonio del Estado. Yo entiendo que sí, lo que él está planteando también es correcto. Hay una serie de, ahora que está la modalidad del cúmulo de penas, hay una serie de elementos allí que pueden combinarse con esto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Miren, hay tres teorías que se han asimilado, que nacieron en la escuela de Chicago, ¿verdad? Bueno, hablo de la teoría de la subcultura, la teoría de la asociación diferencial, y la teoría de la anomia, que es creada por Edwin Sutherland, perdón, por Emilio Durkheim. Entonces, estas tres teorías tratan de explicar el comportamiento desviado, o sea, las condiciones que generan el delito en la sociedad. Y la teoría de la anomia establece de un desbarajuste desde arriba hasta abajo, que motiva a otros a la comisión del delito. Entonces, yo quiero que me digan, partiendo de lo que establece esta teoría, si esto es así, si esto es así, ¿verdad? ¿Quién no se siente hoy motivado viendo que el propio poder político está accionando en la dirección de motivar y premiar la corrupción? ¿Quién no se siente motivado al día de hoy de llevarse 300 millones de pesos del Estado? Claro, repito, hay otras combinaciones que el código prevé. Ahora, todo el mundo sabe aquí perfectamente que eso es un caldo de cultivo jurídicamente para que mañana se te impute de diferentes delitos y tú termines siendo condenado por corrupción. ¿Eh? Ah, no, no está previsto el lavado de activos. Ah, no está previsto la asociación de malhechores. No está prevista la colisión de funcionarios. No está prevista. No, lo único que estaba en ese expediente que sí se te probó fue la corrupción. Y tú sales airoso con tres años en la costilla después de haberte llevado 500 millones de pesos o mil millones de pesos del Estado. Hasta a mí me da ganas de robar con ese tipo de cosas. Y no soy ladrón. Entonces, señores, yo pienso, miren, hay una lectura semiótica, mis distinguidos legisladores. Y es el hecho de que si ahora mismo el tema del debate central, el tema que más daño le está haciendo este país es el tema de la corrupción, debió haber un mensaje semiótico muy claro. O sea, el delito de corrupción debe ser penalizado por lo menos con 15 años de prisión. Y cuando usted me habla, inclusive, de llegar hasta una pena de 60 años, eso es un absurdo lo que ustedes están planteando. El delito, esa combinación de acumulación de penas debe estar prevista para ciertos delitos y para ciertos victimarios. Entonces, me explico, una persona que tú tienes violador de niños, lo has apresado, ya le has dado una oportunidad, lo llevas a la reclusión, no se te regenera, ya sale de ahí, está violando a niños otra vez, oye, es un tipo que te está diciendo claramente que tiene una situación que no puede controlar, entonces vamos a apartarte de la sociedad. Simple. Ahora, una persona por un delito de corrupción, una persona por un delito menor, tú le... No. Eso no tiene que estar previsto. ¿Por qué? Muy simple. La expectativa de vida en la República Dominicana es 74 años. Si tú apresas a una persona y lo expones al cumplimiento de una sentencia de 60, eso se llama pena de muerte indirecta. Pero además de eso, ¿cuál es el fin de la pena? El fin de la pena es resocializar al individuo. Si la pena es resocializarlo, el que tiene 60 años preso perdió su vida, ya no tiene para qué resocializarlo. Es preferible que se quede a vivir ahí. ¿Por qué una persona que dure 60 años preso, 50 años preso, va a venir a una sociedad en la que él no conoce ya? Probablemente cuando venga a salir de la casa anden volando los carros por el aire y no transitando por el pavimento. Entonces, me parece... ¿Por qué? Además de eso, el fin esencial del Estado, señores, es prevenir los delitos. La pena es la última ratio, señores. Es el último recurso ya. Pero todos los esfuerzos que hagamos en este país es para tratar de que vayan personas a cometer actos de corrupción. No es amenazarlo, porque vuelvo a Zaffaroni. El gigante Zaffaroni dice, ¿por qué empeñarnos tanto en dar ejemplos con las penas? ¿Por qué no premiamos lo que se porta bien? Para que nosotros no piensen en eso. Yo creo en esa tesis. Hasta empeñas en mandar mensajes, en crear penas y incrementar penas. Pero premia a la gente que se porta bien, crea modelos de éxito, coge a los jóvenes de los barrios y premia a los que están ahí en barrios marginados para que el otro que quiere desviarse diga, por ver, acá, si a nadie la premiaron, que se crió igual que yo, yo me voy a portar bien para que me den oportunidad a mí también. Lo he dicho siempre. Eso no tiene ningún sentido, señores. Pero además de eso, señores, la corrupción es estructural y es cultural en la República Dominicana. Óyame, el principal problema de la corrupción en este país está en las campañas electorales, señores. Por eso he propuesto un pacto político. Decía Bauta que no, pero es que tiene que haber un pacto obligatoriamente. Porque mira, tú tienes, por ejemplo, a Luis Abinader, haciendo desde el Ministerio Público ahora mismo lo que el pueblo está pidiendo que haga. Que establezca responsabilidades aquí en el país. Ah, pero tú tienes entonces al otro líder del otro partido diciendo que eso es persecución política. Y se puede limpiar un país en esa condición. ¿Se puede limpiar un país en esa condición? Cuando tú tienes una estructura gubernamental trabajando para descentrar este país, para desgusanizar el sistema político, y tienes entonces a otras estructuras políticas hablando de persecución. No, eso no puede ser. Por eso he dicho, tienen que juntarse. Porque la corrupción es tanto administrativa como política. ¿Por qué digo política? Pero ven acá, entonces cuando un empresario te da 200 millones de pesos que tú sabes que no te lo estás donando, que te lo estás invirtiendo, que tú sabes que mañana quieres que tú le des una obra, y esa obra que tú mismo sabes, porque tú no eres un loco, tú sabes que esa obra cuesta 300 millones de pesos, y él viene con un proyecto de 500, porque él quiere los 200 que te dio, más lo que él se va a ganar. Eso no es corrupción. Cuando tú te nombran, cuando tú te nombran y tú dices, ah no, yo soy un hombre serio, mis empresas no van a negociar con el Estado, te invento una asamblea y pone un primo tuyo, para que sea el primo tuyo el que venda. No es corrupción eso, no. Yo pienso que sí. O cuando tú agarras y dices, no, yo no voy a negociar aquí. Ah, pero tú llamas al ministro tal, como están haciendo muchos, de este, del pasado y del que fue, y del de Santana también, por eso he dicho, desde Santana para acá hemos tenido hologramas de Santana, es lo que hemos tenido. Y se llaman, fulano, yo te dejé la parte cabra en tal sitio, el foco está en tal sitio, úsalo tú ahora. Cuando tú coges tu empresa y dices, yo no voy a licitar aquí, porque yo soy ministro aquí, ah, pero voy a licitar donde está Linares, y Linares que licite aquí, y nos compartimos así mismo. Y él pone mi chula allá, y yo pongo la chula de él aquí. Eso no es corrupción también. Por eso he dicho, tiene que ser sobre la base de un acuerdo político para acabar con esto, señores. Hay que desgusanizar este país, entiéndanlo, señores. Si no, el sistema va a colapsar. No es que se va a desacreditar, desacreditado está allá. Pero tiene que haber una cosa responsable, de que tú, el que, mire, el que esté al lado mío, yo le doy un proyecto político mañana, y usted tiene, ojo, yo he dicho que el que está en política debe ponerse bien. Ahora, si usted toda la vida vivió, como yo he dicho, comiendo pan con mantesquilla, como me cría yo, y comiendo fritura, oye, usted no se puede conformar cobrando 400, 500 mil, y hasta un millón de pesos. Usted no resuelve su vida con eso. Pero usted era un bosqueroso los otros días, señor. ¿Eh? Usted era un lagañoso los otros días, que usted no pasaba de salami y de salchichón. Y ahora usted no se puede conformar con que usted come carne todos los días. Usted no hace su vida con eso, con una buena casa, con un buen vehículo. Y pagar un apartamento como lo hace cualquiera de nosotros, normal, sin ningún problema. Usted no se siente bien con eso. Porque si usted no se siente bien con eso, señor, es un solo camino el que usted tiene. El diablo debe venir a buscarlo a usted en persona y llevárselo. Si usted no está conforme con eso. Porque si usted lo que quiere es saquear el Estado, entonces con usted hay que tener, con usted hay que establecer responsabilidades. Y eso tiene que comprometerse el liderazgo político completo, señores. Si no, este país no va a avanzar. Ningún empresario extranjero de nivel va a invertir en un país en el que tú tienes que primero pagarle un viaje de coimas a todo el mundo para que te aprueben un proyecto. Después tú tienes que sobrevaluar el proyecto porque él quiere que le saquen lo de él. Y encima de eso, después que tú haces tu inversión, la seguridad jurídica no está garantizada tampoco. ¿Por quién va a invertir su cuarto en un país así? Pero mejor uno se va para Casa Teresa y se lo da a las mujeres que le dicen te amo y uno sabe que por paga. Y es más fácil, uno lo va a disfrutar ese momentico. Sí. Eso es preferible. Repito, si aquí no hay, señores, y ese Congreso con eso, lo que está provocando lo mismo de Colombia, ustedes están hastiando a este pueblo ya, señores. Entiendan ya, miren, en el siglo XXI, en la sociedad de la información, no existe posibilidad de llevarse unos cuartos y que el pueblo se quede tranquilo. Ya eso no existe, esa posibilidad hoy. Eso lo quitaron. Respétense ustedes y respeten a este pueblo y si ustedes no se respetan y se quieren ir para el diablo, váyanse. Bueno. Pero respeten a uno, por favor. Gracias a Manuel Cruz por su comentario del día de hoy. Tu mañana. Bye Cachicha.